Una copia de Mr. Doodle El original, Kid Haring, fan destacado Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Jester Man Hago Doodles, a los cuales les llamo Dodos Y me encanta dibujar, y además creo que todos podemos dibujar Hola y bienvenidos a su canal Bueno, a mi canal, pero es suyo también Este es el primer video, que espero sea de muchos En donde ya decidí por fin hacer esto de manera seria, por así decirlo Porque la mayoría de los videos que subía a Youtube son o shorts, o canciones, o videos que grababa Me gusta mucho grabar y hacer y editar y hacer videos Pero creo que es momento de iniciar este canal en manera formal, hacia ustedes, de esta forma Voy a hacer como una pequeña introducción en ese sentido Les dejo abajo el tiempo en donde vamos a empezar ya con el tema de los haters Entonces si se quieren saltar hasta allá, adelante Si no, pues pueden escucharme decir Estas sarta de... No, voy a contarles este... Por qué decidí iniciar o abrir ya de manera formal el canal Punto número uno Porque, bueno, yo inicié en Youtube hace... Aquí miren, les voy a dejar uno de los primeros videos que subí Si no es que es el primero Y siempre tuve pena, miedo O me importaba mucho el que dirán El hacer esto y estar hablando a cámara, ¿no? Como que no sentía que tenía algo que decir Y nomás no, nunca lo hice Hasta hoy ¿Por qué? Por tres puntos El punto número uno Es porque hoy en día Muchas personas me han estado preguntando Y han estado pidiéndome como consejos, tutoriales Lo que sea Entonces creo que este es el canal perfecto para hacerlo Y no en shorts, en reels O en videos de TikTok Que duran un minuto Y que... Pues si bien se ve el proceso de lo que hago Pues no está este diálogo que podríamos tener Como lo podríamos tener acá, ¿no? Si quieren saber de alguna cosa en específico Me ponen los comentarios Yo voy a estar revisando Y bueno, podemos estar creando estos videos Tengo muchas ideas Como para hacer videos Pues este es el inicio Creo que está cool Me gusta Y quiero hacer contenido Con un poco más de sustancia Y no como... Pues este rollo de Cómo estamos consumiendo hoy en día las cosas, ¿no? De... Y acá les enseño Un minuto Y ya vieron todo lo que hice Aquí me voy a ir como más calmado Más relajado Más platicado Si quieren ver mi contenido Rápido Pues pueden ir a TikTok O a Reels Si quieren ver el contenido Un poco más dialogado Un poco más Platicado Un poco más lento Un poco más Con cadencia Pueden venir acá A este canal Este... Estoy yo solo Haciendo esto Esto no sé Hasta dónde lo haga No sé cuánto tiempo Estoy haciendo esto Y ese es el punto número dos No sé hasta cuándo Vaya a seguir Pudiendo dibujar O hasta cuándo La vida me va a dar Esta oportunidad De seguir haciendo esto Porque me gusta Y que agradezco un montón A todos los que me siguen Y que les gusta también Entonces Es una oportunidad Como para tener este Este contacto con ustedes Si estás viéndolo Si me sigues Sígueme aquí también Suscríbete Y... Gracias Te lo agradezco un montón Y si eres hater También Ahorita hablamos de ti Y el tercero Y creo que es el más importante No había decidido hacerlo Porque sentía justo Que no tenía nada que decir Y que no tenía nada que ofrecer Desde una perspectiva Pseudo humilde Hoy en día creo que El poder ver comentarios De las personas Que me escriben El poder ver los mensajes Que me mandan Y que me dicen Que antes no dibujaban Que les daba miedo dibujar Que no se atrevían a hacerlo Y que hoy en día Si lo hacen Ya O sea eso Causar esa inspiración En alguien más Para que haga algo Que le gusta Creo que vale la pena Todo Si tú también estás viendo eso Y no te atreves a dibujar Dibuja hoy en día Y si lo haces Me cuentas Me mandas una foto O lo que sea O si no Nada más hazlo tú Por ti Pero si lo haces Pues ya valió la pena La neta es que Puede sonar hasta cierto punto Pretencioso Pero no lo es Porque Si yo que soy un mortal cualquiera Y que la neta No me considero El artista Puedo hacer dibujos Que me llenan Que me divierten Que me gustan Y que a alguien más le gustan Está súper cool Y entonces Pues este canal Es como un poco eso La consecuencia del Todos podemos odiar Ya llevado a la máxima expresión Y pues hasta ahí Ese es como el intro Y el por qué decidí Esto lo estoy contando En este primer video Que estoy haciendo De esta forma No sé que vaya a pasar después No sé si voy a seguir haciéndolo Espero que sí Espero que tenga mejor calidad Estoy tratando de hacerlo Con la mejor calidad Tengo un micrófono aquí Tengo mi cámara allá Tengo luces No sé No sé Vamos a ir mejorándolo Lo prometo Esto es aprendizaje Todo es aprendizaje Pero bueno Pasando ahora sí Bienvenidos Los que se saltaron Del inicio A esta parte Ya vamos a empezar A hablar de los haters Y para hablar de los haters Pues bueno Traigo aquí Quiero pasar Que pase el desgaste No es cierto A mí Siempre me ha gustado dibujar Desde que tengo recuerdos Voy a tratar de encontrar aquí dibujos Se los voy a poner aquí Si se fijan Son dibujos desde niño Y no lo hacía porque Porque quisiera quedar bien Con alguien O porque quería Que le gustara a alguien Sino que lo hacía por en sí El hecho de hacerlo Me gustaba y me llenaba a mí Y nunca lo dejé O sea siempre lo hice Y siempre lo seguiré haciendo Hasta que ya no pueda Espero Y últimamente El tema de haber crecido En redes sociales Pues me llevó de De tener como comentarios De la gente que me seguía Que eran como muchos amigos Y familiares A que empecé a llegarle A muchísima otra gente De todo el mundo ¿No? O sea la neta es que eso También está súper loco El poder dibujar Subir un video De cómo lo hice Y que en Venezuela En Perú En España Me digan Que están viendo Lo que hago Y que les gusta Entonces eso también Está súper cool Pero No todo es miel Sobre hojuelas Frase de tío Ya soy tío Ah ya Bueno No todo es miel Sobre hojuelas Empecé a crecer Empecé a llegar A mucha gente Y desgraciadamente Pues también llegas A mucha gente A la que No le va a gustar Lo que haces Y te van a odiar Sin razón alguna O tienen sus razones Para odiarte Y está bien Supongo ¿No? O sea No puedes hacer feliz A todo el mundo Entonces Yo hago Muy Al parecer Hago Muy infeliz A muchas personas Y es que la verdad Al inicio Me puede decir Que hasta me afectó Hasta cierto punto El hecho de De tener haters O sea de tener gente Que te critica Y que critica tu trabajo Y que critica Lo que haces Porque te gusta Porque estás copiando Y no eres original Y porque Al parecer Todos debemos de ser Originales Cuando hacemos algo Cuando considero Que si te gusta algo Y por eso También empuja A la gente Que me sigue A que dibuje Igual que yo Y después de eso Pueden encontrar su estilo Y si les gusta Está bien O sea No tiene por qué Ser un tema Que no deba de compartir Por el hecho De entrar a un estilo Que ya está Como muy saturado En el mundo Que son los doodles Yo lo sé Yo sé que no se llaman Dodos Sé que se llaman Doodles Garabatos en español Sé que eso Se parece muchísimo A lo que empezó a hacer Kit Haring Soy súper fan de Kit Haring Lo admiro muchísimo Es una gran influencia Para lo que hago También Y también sé Que Mr. Doodle Llegó antes que yo Que lleva mucho tiempo Haciendo esto Y por eso está donde está Y por eso hace lo que hace Porque le gusta Le gusta hacer doodles Y a mí también me gusta Hacer doodles Y me gusta llamarlos doodles Porque son monstruitos Que nacen de Lo que me imagino En el momento Ahí nada más Como para Dejar ese punto claro Entonces Llegan los haters Empiezan a A comentar Empiezan a A soltar Esos comentarios Que tratan de herir Y que tratan de De Hasta cierto punto A veces siento Que lo hacen más Para ellos Subirse el cuello Y decir de Oh yo conozco A Mr. Doodle Tú no me vas a venir A ver la cara Para decirme que Esto Esto que haces Es original Y no No quisiera eso O sea Yo lo sé Yo sé que estoy Entrando en un estilo En el cual Ya hay otros artistas Que crecieron Y que fueron famosos Y que les fue muy bien Y que les está yendo muy bien Esto yo lo hago Porque me gusta Esto yo lo hago Porque me apasiona Esto yo lo hago Porque me prende Y esto yo lo hago Porque quiero seguir Inspirando Que es lo que más me ha llenado De hacer esto Y de llegarle a más gente Para que más gente También lo haga Y que si tú Hoy en día Estás viendo este video Y te gusta Y quieres hacerlo Hazlo Está bien Está bien Está bien El sol sale para todos Todos podemos dibujar Y no importa si dibujas Caricaturas en un estilo Y de ahí agarras tu estilo O si dibujas Doodles Y de ahí agarras tu propio estilo Porque al final Sí creo Que es un diálogo Que tal vez no podemos tener Con todos los haters Pero sí creo Que en mi estilo Estos monstruitos Que yo hago Son muy diferentes En el estilo Dentro del estilo A lo que hacía Kit Haring Al cual idolatro Y a lo que hace Mr. Doodle Y otros muchos artistas Pasando a lo siguiente Entonces Bueno Teniendo eso como introducción Para el tema de los haters Viendo un video De este señor Que aquí también Se los voy a poner un pedacito Me inspiró también mucho Lo que él hace Mucha gente lo critica Porque dicen que No es arte O sea Tirar pintura Y aventar pintura A un lienzo Y revolverla No es arte Pero justo hace este tipo de cosas Agarra comentarios Que le tiran hate Y cosas que Lo hacen Como sentir a lo mejor mal Y lo convierte en arte Y eso me gustó muchísimo Y eso es lo que Quiero hacer en este video Durante Un mes Hice una Una compilación De los mejores comentarios Haters que tengo En mi canal Y algo que me sorprendió muchísimo Y que también por eso Decidí hacerlo Es que Muchos haters Que también esto lo llegué a oír En un podcast Por ahí No me acuerdo de quién Hablaban de los haters Y justo dijeron Esto que es Un hater Es un fan Es un fan Es un fan escondido Detrás de esta De esta máscara De odio ¿Sabes? Muchas veces están Buscando Llamar la atención O que los voltees a ver Y el solo Comentar de esta manera Pues se vuelve como Como la forma En la que ellos creen Que vas a voltear a verlos ¿No? Y me ha pasado O sea Hubo O sea como comentario O anécdota Hubo una persona Que se tomó el tiempo Para comentar Como cinco fotografías De las que subo A Instagram Y luego todavía Me mandó un mensaje Directo En Instagram Súper odiándome O sea como Él hacía también arte ¿No? Él hace arte Hace arte como Como realista Pero Muy cool La neta Bastante chido Pero no tenía Tantos seguidores O sea como que iba empezando Y al parecer Cuando entró a mi perfil Y vio que tenía muchos seguidores Haciendo lo que hago Como que le dolió O le molestó Y dijo que yo no hacía arte Que lo que yo estaba haciendo Era un plagio Y era una cosa horrible Un sacrilegio Para el arte O sea tal vez Tal vez Tal vez si sea un sacrilegio Lo que hago para el arte Pero me gustan O sea la neta es que no Yo no No creo Y nunca he dicho Que soy el gran artista Solamente dibujo Dibujo estos monitos Entonces Eso fue lo que le dije O sea la neta es que El sol sale para todos Y si necesitas ayuda En tema Platicar con alguien O que te ayude A darte algún consejo Como Que me haya servido a mi Para crecer en redes Sociales Lo que sea Pues aquí estamos Y después de eso Cambió su actitud Completamente Y fue como Tienes toda la razón Discúlpame Me perdonas No querías eso No era mi intención No sé qué Y fue como Relax Bueno No pasa nada Esa fue como Una adécdota Entonces bueno Me puse un mes A buscar comentarios De los cuales De los cuales me ponían En mis redes sociales Sobre todo en Facebook No sé por qué Facebook es como La cuna De los haters En Instagram Está muy chistoso Porque lo único Que hacen es Etiquetar a Mr. Doodle Entonces Ven o dan Con mi contenido Y se meten Y le ponen comentario Y arroban a Mr. Doodle Y creen que con eso Ya es como No le vas a ver la cara Estás copiándole a Mr. Doodle Pero bueno Tengo algunos de esos acá Una copia de Mr. Doodle Por ejemplo Pero algo que me llamó Muchísimo la atención Y que por eso Decidí de hacer esto Es que Hay fans destacados O sea Hay gente que realmente Se mete todos los días Le da like O está viendo mi contenido Y comentando Y es gente que pone Plagio del plagio Sean originales Lo triste es que la gente Que desconoce la esencia De lo que hacen Se la creen todas Pensando que eres un mega artista ¿What? O sea Yo no he dicho Que soy un mega artista Es a lo que vuelvo O sea Soy una persona A la que le gusta dibujar Y le gusta hacer esto Y le gusta compartirlo Mucho o poco Que puedas saber Alrededor de esto Para que Alguien más Que esté viendo Lo pueda hacer Entonces Agradezco a todos Esos haters Y si estás por acá Y estás viendo esto Y ya llegaste hasta acá Comenta Deja un comentario Hater si quieres Gracias por tomarte el tiempo Gracias por comentar Lo agradezco De verdad De corazón Y tanto así Que decidí hacer esto Entonces La galería digital MX Que se los pongo aquí también Síganos en redes sociales Hacen este tipo de Trabajo En el cual tú le mandas la imagen Y ellos te la montan En un lienzo Y está súper cool Y tiene muy buena calidad La impresión está súper cheda Creo que no existe Talento alguno En copiar Lo que alguien más Ya hizo Digo Puntos suspensivos Pinche wey chafa Se pirateó Lo que hace otra persona Como Mr. Doodle Entre paréntesis El original Lo mismo de siempre No hay nada nuevo Una copia De Mr. Doodle Ya aburren Con sus dibujitos Todos deformes Sin chiste Y siempre lo mismo Todos se parecen Cero variedad El original Kit Haring Fan destacado Bueno Y entonces Lo que decidí es Justo montarlos aquí Y llenarlos De dodos Vamos a hacer esto Ahorita les voy a enseñar El proceso Los vamos a llenar De dodos Y los vamos a dar En un giveaway Para que Pues si eres ese hater Que está viendo esto Se los pueda llevar A su casa Y tengas en tu casa El comentario Que me hiciste Con un cuadro Con dodos Al final les digo Cómo se los van a poder llevar Y seguramente Todo va a ser A través de Instagram Bueno Vamos a empezar Cómo O qué utilizo Para pintar Los Los Doodles Encontré Estos Que se llaman Dripsticks Literalmente Como si fueran Boleadores de zapatos Se llaman Dripsticks Drippers Tienen varios nombres Y hay muchas marcas Que los venden Yo he encontrado Hasta en China En AliExpress Y tienen Estas puntas Que tienen como Una telita Que la telita La pachurras Y hace que la tinta salga Son rellenables O sea Tú compras la tinta Por separado Rellenas esta cosa Y le cambias Las puntas Porque las puntas Cuando las utilizas En la pared Se desgastan muchísimo Y entonces Tienes que Cambiarle la punta Y rellenarlo Para volver a utilizar Entonces Bueno Ya les tomamos Fotos A los cuadros Que es como Lo que siempre hago antes Como el antes Y el después Ayuda Para crear contenidos Si ustedes también Dibujan O hacen Igual Funciona algo De esto Si no Ni me peleen Igual Sé que acá está El micrófono Pero bueno Estoy hablando A la cámara Entonces de repente Se puede ver raro Y con lo que les decía Pues ya Ya tenemos La herramienta Que es este Dripstick Entonces ya podemos Empezar a pintar Y vamos a hacerlo Voy a poner En timelapse El celular Que está acá arriba Y aquí Lo voy a dejar Así grabando Mientras dibujo Y hablando A ver que sale Es más fácil Pintar el corazón rojo Y luego ponerle El negro arriba Para que se vea mejor Pero me gusta mucho Dejar el rojo Hasta el final Porque siento Que es como Ya darle Darle la vida Al cuadro Como que empieza Suena muy Mamila Pero Pero me gusta Me gusta pensarlo así Miren ¿Cómo los ven? Lo que trato de hacer Cuando hago los doodles O do-dos Porque me critican Si les digo do-dos Do-dos Que digan Este Es Que las figuras Que están alrededor Sean las que te dan La pauta Para El siguiente Cuerpo Por así decirlo De Un do-do Entonces Como que se adecúan Al espacio Que hay O sea Por ejemplo Aquí Hay un espacio Que seguramente Nada más Podría dibujar Como por aquí O por aquí Porque No los pego O sea No los uno A los do-dos Entonces Justo utilizo La línea de arriba Como para dejar Un espacio Que se parezca Entre todos La realidad Que estábamos esperando Vamos a preguntarle Listo, lo que voy a hacer es firmarlos en la parte de abajo. Y listo, ya quedaron, estos son los cuadros que terminamos haciendo. Hicimos cuatro cuadros de dodos con los comentarios de los haters, quedaron super tapados, ya casi no se alcanza a leer, pero bueno, no importa si se lee. El chiste es como que convivan y estén ahí juntos. Estos cuatro cuadros los vamos a dar en giveaway. El giveaway para el que quiera llevarse uno de estos a su casa, si eres un hater que tiene uno de estos comentarios, también puedes participar. Y aunque no seas hater, si te gustan y quieres tener unos dodos en tu casa, la dinámica la voy a dejar en Instagram. Va a ser bien sencilla, nada más ahí tienen que seguir los pasos. YouTube, Internet, Instagram, Facebook, es un lugar medio complicado. Creo que esta idea puede salir algo positivo. Espero que no salga nada negativo. Pero en caso de que etiqueten a alguien y le tiren hate o sea un comentario negativo, van a ser borrados y pues no van a participar. Entonces, si quieren participar, vayan a Instagram. Acá les dejo por acá o por acá o por acá. Aquí les dejo mi Instagram. Pues ahí va a estar bien explicado todo el tema de la dinámica. Espero que les haya gustado. Este fue el primer video de Espero Muchos. Y nada, estamos acá en YouTube, en todos lados, en Facebook, Instagram, me pueden seguir por todos lados. Estamos subiendo contenido y estos van a ser los primeros videos o este es el primer video de muchos de este estilo, como un poco más largo. Si tienen... Uy, qué miedo. Si tienen algún comentario, alguna duda, algún consejo, alguna idea que quieran que hagamos, déjenla en los comentarios y pues ahí vamos viendo y vamos haciendo más videos como estos junto con ustedes. Entonces, muchas gracias por preguntar hasta acá y espero que estos se lo puedan llevar a su casa. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué esperas? Ya, ya, ya acabó. Ya acabó el video. Ya no hay nada más. Ya solo soy yo aquí hablando, pero ni siquiera tiene nada que ver con lo que viste antes. Entonces, ya, ya dale, ve o el siguiente, o suscríbete, o deja un comentario, o lo que sea, pero ya, 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 adiós.